Buenos Aires En las notas de un tango dulzón Que lloraba el bandoleón Buenos Aires suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción Maleva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción Maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sollozo de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio que hoy Reina en todo el mundo este Este es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo Del criollo corazón Buenos Aires Donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Toda el alma en mi cantar Y le pido a mi destino El favor De que al fin de mi vida Oiga el llorar Del bandoleón Entonando Tu nostálgica Canción Canción Maleva Canción Maleva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción Maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sollozo de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio que hoy Reina en todo el mundo este Este es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo Del criollo corazón Sí